Jueves 5 de marzo, estamos comenzando por los opuestos, le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal. Muy buenas tardes ciudadanos. Y como todos los jueves, bienvenido a la nueva quinta temporada de por los opuestos, Marcos Bordes. Gran amigo de Carlos Larraín y de Andrea Lamán. Muy buenos amigos, sí, por supuesto. Oye, ¿sabes qué vamos a partir de nuevo? Quinta temporada está de vuelta junto a nosotros, Mario Desbordes. Mario, bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Bienvenido a la quinta temporada. No escuchen el marxismo-leninismo encarnado, es la típica incidia de esta izquierda que nos quiere dividir. Exactamente. No sé si se divide en solo, yo estoy comiendo cabrita. Y Borja, como si estuvieras muy unido. Oye, pero fuera de broma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué cosa? Porque hay muchas cosas. No, no, pero en el caso... ¿Hablemos de la paridad? ¿Cuál es el caso? En la noticia... A ver, tienes razón. Hablemos de la paridad que es lo único... Lo más relevante que ocurrió ayer en el Parlamento es que por primera vez en la historia de Chile, como tantas cosas que van a ser por primera vez... Y universal, además. Exacto. Es que en la próxima elección de constituyentes, si es que ganamos el apruebo, la mitad de las constituyentes sean mujeres. Ese es un balazo. Tengo una duda y me la vas a poder aclarar, Mario. ¿Qué pasa en el caso de la convención mixta? La mitad que es electa tiene que ser también paritaria. ¿Pero no va a quedar entonces 50 y 50? El único partido que podría cumplir el 50 y 50 es Renovación, porque el resto tiene muchas menos mujeres que hombres. Renovación tiene un tercio de diputadas en la bancada. ¿Pero no es que van a salir todas las mujeres del Congreso si ganara eso? No, 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 es obligación. Porque sería un despropósito. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de que sea paritario, aportando, si es que gana la mixta y gana el apruebo, la mayor cantidad de mujeres posible. Pero ahí es interesante tu pregunta, porque ahí me llegaron unos whatsapp. Es que todos dicen cosas distintas, por eso te pregunto, Mario. Incluso un tipo que sabe mucho, que se llama Gabriel Osorio, que es asesor de la bancada socialista, le escribió un chat que estoy yo, que yo recibo, no escribo yo. Vieron detalles diciendo que la paridad no corría en la convención. Es que a mí me dijeron eso, no entiendo. No, reviso al tiro, revísalo. Nosotros conversamos. En la 100% electa obviamente que sí. Está claro. Sí, eso es fácil de preguntar. Pero hay una cosa estructural más allá de la buena voluntad o no, porque los 86 parlamentarios que van a la mixta, tendrían que ser la mitad mujeres. Por eso, pero ¿pacía hay en el Congreso? Pero no hay. O se van todas, por fondo. Renoso tiene 10 diputadas en el partido que más tiene. ¿Hay 43 mujeres en el Parlamento? No, creo que no. No, somos... Sí, pues si quedamos en qué haría como una si la sacaran. Sí, hay un 75% de hombres en el Congreso. Sobre un universo de 200. Sí, no, no menos. 155 más 43, 198. Es el universo total de parlamentarios en Chile. Así es. Por eso, pero si sacamos a las constituyentes, yo me acuerdo que habíamos hecho el cálculo de una inequidad como una o dos en el Congreso. Pero chequealo bien, Mario, porque este abogado constitucionalista nos escribió ayer a este grupo diciendo que, ojo, en la convención mixta no se puede dar el género. Bueno, ¿cómo se llama? Guía de género. Pero más allá de este detalle jurídico, legislativo, lo relevante es lo que se logró. Ahora, se logró porque toda la oposición votó a favor. Porque teníamos que, acuérdate, que es tres quintos. Sí. Y tres quintos, si no me equivoco, son 93 votos en la Cámara. 93, sí. Y sacamos 98. Así es. Y eso fue gracias a una parte de Renovación Nacional de sus diputados y después tres senadores, cuatro senadores. ¿Qué pasó con Evópolis? Porque, a ver, salieron muchas noticias respecto a que, de hecho, yo había estado con el diputado Javier Macaya en la mañana y él me dijo, no, hay un acuerdo en que va a haber paridad. Y según él, las únicas dudas estaban en el mecanismo, en el fondo. Sí. Pero esas discusiones duraron todo el día, entonces. Respecto a cuál proyecto, que el oficialismo presentó otro proyecto. De escucharle a Karim Fandesalberg decir lo mismo, después de la votación, pero de escuchar a Mario decir que la derecha llegó unida en planteamiento ante la Comisión Mixta. Así es. Pero en la Comisión Mixta ganamos nosotros. En consecuencia, o había, o se votaba a favor de lo que ganamos nosotros, la oposición, o no había ganado. No había ganado. Eso es, ¿no? Porque si no lográis los 93 votos... No había. No había. Está el rumor de que, mire, dicen que el Ministro X dijo que se podía mandar un nuevo proyecto con discusión inmediata. Nunca hubo nada formal. El gobierno se metió a último minuto, lunes, en las conversaciones. Y Renovación hizo lo posible porque se aprobara la fórmula de Chile Vamos, la primera, que era la lista cerrada distrital, que era harto malita. Sí. Y que esa sí que era meterle la mano al elector, no a la urna. Ese es un tema en sí mismo. El argumento de meter la mano. Yo lo voy a dejar más ratito porque es increíble que alguien lo diga. Y sobre todo la derecha y particularmente la UDI. Pero está bien. Tratamos de aprobar esa. No hubo caso. Y la verdad es que no era un buen proyecto. Luego, el senador Rodrigo Galilea hizo una propuesta muy buena, que era que obligaba a aumentar los escaños de manera bien razonable, pero no con sitio de apoyo. Y finalmente hubo una última propuesta, que era el voto diferenciado de hombre-mujer, que esa nunca tuvo apoyo de las politólogas. Dos votos para elegir hombre y mujer por separado. Y no se aprobaron. Y se hicieron los esfuerzos, las negociaciones, las conversaciones, por lo menos Renovación. No todos los partidos hicieron el mismo esfuerzo. Pero Renovación sí lo hizo. Esa alternativa de votar por separado hombre y mujer hubiera sido la única, en estricto rigor, que no hubiera tenido que hacer alguna modificación, subir, bajar candidatos. Porque ahí en el fondo ganaban los que ganaban. Si ese es el argumento. La que presentó Galilea tampoco sacaba a nadie para poner a otra persona. Porque ampliaba. Le subía más. Subía la cantidad de personas. Hasta completar la paridad. Ahora, yo creo que todos saben, sobre todo los que están discutiendo esto. Todos los sistemas electorales, todos distorsionan de alguna manera. Pero tú no puedes usar ese argumento. No, no. Sí lo puedes usar. No. A ver. Pero no en contra. No puede. Tienes razón. Todos los sistemas electorales, no hay ninguno perfecto. Ahora, la historia nuestra, no en otros países, nos muestra que tanto el sistema binominal que teníamos, como el sistema nuevo por el que fue reemplazado el binominal, genera también esa distorsión y se generan los arrastrados. ¿Por qué? Cada sistema es distinto. No es que uno sea mejor que otro por sí, pero tener objetivos. Si tú quieres sobre representar mayorías y tener menos bloque y que sea más fácil gobernar, por ejemplo, en ese sentido, era bastante bueno el binominal. Si tú quieres darle mayor representación, ojalá a todos los sectores, tú vas con uno proporcional. Y ya ocurrió en las últimas elecciones, y que para algunos fue súper frustrante, que gente con muy pocos votos terminaba ganando. Ya quedaron fuera, podríamos hacer una lista de muchos que tuvieron más votos que otros y quedaron fuera. Eso es exactamente lo mismo que ocurría en este caso. Lo que pasa es que el criterio es distinto. Pero el objetivo al final, o la forma, sería la misma. No es una cosa nueva que nunca se haya hecho. No. Mira, la indicación explica, ¿cierto?, cómo se determina la cantidad de hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y al final tiene un inciso que dice, para el caso de que la ciudadanía elija la opción de convención mixta constituyente en el plebiscito nacional del domingo 26 de abril de 2020, serán aplicables las normas de la presente disposición transitoria para la elección de todos los miembros de dicha convención constitucional. Eso dice el inciso final. O sea, solo para los que se eligen. Entiendo que es eso. O eso se podría interpretar así. La otra mitad no te da. No, no. La mitad parlamentaria. No, es que, claro, en la otra no hay inscripción de candidatura, no hay líneas. No, no. No hay nada. Exacto. Oye, pero dos ejemplos, Bárbara, para la gente. Lo digo en buena onda, para que no se compren argumentación que llega a ser burda cuando no se contrasta con la historia. El sistema de Milominal claramente no es una distorsión. El actual también. Sí, pero es más representativo el actual. Porque el otro era... No, tú puedes decir que es más legítimo, más válido. No, no, no. Pero la distorsión en sí, la general... Y de hecho, si te fijas, antes con el Milominal no teníamos candidatos, o por el no como ahora, con un 1%, 2%, en general con el Milominal ganaban con un poquito más. No sé si en todos los casos. No, 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 no. Los arrastrados. Arrastrados. Sí, pero no con uno como ahora. Sí, también era. Mucho bien. En Gitarli, por ejemplo, en la primera y segunda elección de diputados por ser ronada, que fue la primera mayoría nacional, llevaba a Lapa al demócrata cristiano. Sí, sí. Pero uno, dos, tres por ciento. Eso es como George Jackson, que tiene demasiados votos. ¿Te acuerdas de Ávila, en los Santos San Felipe? Sí, claro. Que era, pero un balazo. Sí. Pero te voy a poner un ejemplo al revés. Sí, porque ahí tenían que llegar al 60, ¿te acordáis? Si llegaban al 60... Si había dos listas, al 66. 66 por ciento y ahí te llevaban dos. Pero entiendes, el caso más en el... Era normal que el segundo quedara afuera. No sé si, eso era totalmente normal. Por el arrastro. Lo que no me acuerdo es si era tan bajo el resultado. Bueno, el ejemplo histórico es con Jaime Guzmán, Ricardo Lago. No, pero eso no sacó al 1, Jaime. No, pues yo estoy diciendo. Sacó al 2, a Lago. Sí, sí, pero Jaime Guzmán debe haber sacado cuánto, un 18, un 20. La lista. Sí, porque no sacó un 1 por ciento de la votación. No, 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 no digo eso. Lo que pasa es que en esa elección emblemática, ya la primera de senadores, Santiago Poniente, hubo seis candidatos. Me voy a olvidar de los dos de unión de centro a centro que fueron la nada misma. Pero los cuatro potentes eran Guzmán, Otero, una lista. Lago Saldívar, la otra lista. Lago Saldívar juntaron 800.000 votos. 400.000 cada uno. Y Guzmán y Otero, menos de 400.000, alcanzaron, mira, justito, o sea, dicho en simple ciudadano auditor, se elegían cuatro, perdón, se elegían dos, se presentaron cuatro. Guzmán salió senador siendo tercero. No, pero si eso pasaba todo el rato, lo que yo te estaba discutiendo es si habían tanto arrastrado con 1 por ciento de los votos como los vimos en la última elección. Yo diría que menos, menos ahora, o sea, menos antes, pero existían. Lo escuchas en El Conquistador, polos opuestos. No dejes su casa a merced de la delincuencia. Contrate Tepille, los únicos que no la han dado. Ah, no me digas, Tepille, ¿eh? Siempre seguro. Los podríamos mandar a la Plaza Italia, Tepille. Ay, me imagina, hay alerta de inmediato a todo lo que venga. Están todos quemados. Evitan los robos. Tepille.cl, haga la hora, simple y fácil. Tepille.cl, 100% confiables. Atención, centros comerciales, hoteles, resort, parques de estacionamiento, inmobiliarios, ingenieros, arquitectos. El mundo cambió, la electromovilidad tiene que ser parte de sus proyectos. Si usted está construyendo algún tipo de recinto como los que nombraba, por ejemplo, considere desde ya que va a tener que hacerse cargo de una nueva realidad. Miles de autos eléctricos ya están aquí y tienen que recargarse de su espacio. ¿Cómo lo puede hacer? Súmese a la tecnología, a la modernidad, a la electromovilidad con Singetiva.com. Bienvenido al futuro hoy. Singetiva.com. Si está pensando en independizarse y traer productos desde otro lugar, desde cualquier país del mundo, o bien llevar los suyos a otro lado, Top Cargo cuenta con todos los servicios de transporte internacional, tanto importación como exportación, retiro de mercadería, embalaje, etiquetado, registro fotográfico y seguro de internación. Contáctelos en topcargo.cl o el 562-2364-1226. Top Cargo.cl, soluciones integrales de transportes internacionales. Bueno, pero en Raya para la Suma lo que estábamos comentando es que esto se hace normalmente en los sistemas, entonces no era el mejor argumento quizá para poder... No, no era el mejor argumento. Mira, reclamaban eso senadores de ejercicio hoy día. Que eso era el segundo. No, no, y no solo eso, que llevaban a un compañero de lista nominal. Hasta el, que no es el caso de Alamán, al tiro lo aclaro aquí en la metropolitana, porque hubo una competencia feroz. Colombia llegó uno. Había alguno en que se les blindaba. O sea, con un compadre al lado para sacar a la foto de la familia, pero ayuda. Solo, para no competirle. Entonces tú lo dejabas solo y los partidos se ponían de acuerdo. En negro Romero. Hubo varios casos en donde tú no ponías competencia. Y gente que ayer estaba reclamando por lo antidemocrático de esto, Bueno, yo entiendo la crítica. No tengo problema con eso. Pero nos habríamos evitado toda esta fórmula si los partidos políticos, y yo respondo por renovación, hubieran cumplido la ley de cuota. El espíritu de la ley de cuota. Sí, claro. No la forma. Oye, al final los números son bien distintos a los que yo había dado. 400 mujeres no recibieron ni un peso de su partido. Solo inscribieron candidatura. Y no, no. Y se juntaron su boca a Chauch y hicieron algo solas. Exacto. Y esos mismos partidos le pusieron plata a los hombres. Ya, pues es una vergüenza. Y 100, 100, al menos 100 mujeres no hicieron ni siquiera campaña con su propia plata. O sea, inscribieron su candidatura y declararon cero campaña. Solo para cumplir con la ley de cuota. No tendríamos este problema. Y yo invito a los ciudadanos auditores a que manden una notita al CERVEL por transparencia y le pregunten qué hizo cada partido con las candidaturas de mujeres hace dos años atrás. Hace poquito. No, noviembre del 2017. Yo no habría estado de acuerdo en hacerle ningún agregado si no es porque sé a ciencia cierta que los partidos no, y yo insisto, Renovación sí lo hizo, sí cumplimos. Sí le pusimos plata a nuestras candidatas, las capacitamos, nos preparamos y por eso sacamos la bancada de mujeres más grande. Pero hubo muchos partidos que no hizo nada. Así que yo, la verdad, es que me encuentro lamentable estas críticas que han habido hoy. Yo creo que había que garantizar paridad en la constituyente. Eso no es una idea ni de izquierda ni de derecha. Otro de los argumentos que se escribió es, esto no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo. No, no. Con ese criterio, seguiremos la esclavitud. Enhorabuena que Chile esté a la vanguardia en este tema. Yo creo que no puede haber una constituyente igual que en este Congreso de hoy con 75% de hombres y 25% de mujeres. No, yo creo que fue un gran logro para el sistema republicano, para la democracia y para las mujeres también. Bueno, yo creo que ya teniendo estas reglas del juego, lo que nosotros podemos esperar, nosotros no me refiero a ustedes que están partes de... Hasta poder el originario todavía. Eso todavía está pendiente. Pero lo que nosotros, llávense personas que vamos a ir a votar sin pertenecer a los partidos ni tener decisión ahí, esperamos, y yo como mujer espero, es que los partidos ya no pongan a la mujer de arroz para cumplir la cuota, sino que pongan mujeres pensando que les guste o no, pudiera salir elegida. Entonces que ellos elijan a las personas más capaces, más competentes, que puedan hacer el mejor aporte, apostando a que puedan ganar o bien se van a querer. ¿El PDD es el que cometimos es tu PDD? No, sí, casi todo, Francisco. No, pero yo hablo sobre el PDD. O sea, yo creo que hay varias candidatas, que las conozco a todos, digamos, que me consta que no hicieron campaña, o una cosa, pero muy menor, y efectivamente fue para cumplir la ley. Ahora, no estoy diciendo que hayan puesto candidatas que no tuvieran las capacidades ni nada, pero datos que ahora tengan la confianza de que van a salir o por la elección o porque se tuvo que corregir, bueno, que sea gente que ellos quieran que estén en la comisión. Pero mira, la mejor fórmula es la que dice Mario Desbordes, que esto es transparente. Entonces yo no tenía ni idea de tus datos, me cae de dar de... 400 mujeres no recibieron un peso de los partidos que las inscribieron. Con eso, ciudadanos, queda claro. Hicieron campaña con recursos propios o que alguien les aportó. Luego, los aportantes particulares aportaron 80% a los hombres y solo un 20% a las mujeres. Los aportantes privados. El aporte privado. Sí. Mira tú, ¿eh? Y además está ese otro dato de 100 mujeres que no hicieron absolutamente nada porque ni recursos propios, ni pusieron una loquita para poner un panfleto en la esquina. Nada, cero campaña. Eso es la formalidad y no el fondo. Para cumplir el cheque. La letra de la ley y no el espíritu de la ley. Entonces, por eso a mí no me reclamen hoy día que fue necesario esto a aquellos dirigentes que incluso tenían responsabilidad en ese minuto en sus partidos y que no cumplieron el espíritu de la ley de cuotas. Tan simple como eso. Ahora, me acaban de chequear y efectivamente es aplicable la norma a la parte electa de la mixta. No a la otra. No alcanzamos la otra. No, no, es que es solo la elección. Ah, sí, no a la elección. Ya, eso quiere decir que de estos 86 y 86 son, ¿no? Sí, 86. Ya, de esos podríamos tener 86 mitad y mitad y 86, 60, 40, por ejemplo, o 70, 30. La mayoría de hombres, por definición, es un problema aritmético. No, obvio. O sea, considerando que no saquen todas las mujeres del Congreso. Exactamente. Me han preguntado harto cómo se conforma esa otra mitad y va a ser en proporción a lo que los partidos tenemos. Entonces, en la mitad de la mixta, Renovación va a ser el partido más grande también y aquí el partido que tiene dos diputados, un diputado probablemente no entre en esa parte de la mixta. Claro. Ya, pero en el fondo vamos a tener una representación lo más parecida posible a lo que es el Congreso hoy. A la actual, en la mitad. Al mini Congreso. En la mitad. Por eso, pero en el fondo la misma correlación de fuerzas debería replicarse en la mitad de la convención que se lo ve mixta en ese caso. Y eso significa que, mira, siguiendo la lógica, si gana la mixta, a todo esto yo estoy por la otra, pero si gana la mixta, que es tan legítimo como la otra, en la mitad de los 86 del Parlamento, si tú bajas la proporcionalidad en bandos, nosotros vamos a ser mayoría en esa parte. Sí, porque tiene una mayoría. Claro, porque incluso, pero es una mayoría menos, es más estrecha que la diferencia en votos. Sí, yo discrepo del nosotros que hace Pancho, porque... No, no, pero es solamente para explicar la diferencia. No, pochamoyento, te está ahí adjudicando toda la oposición como si fuera un bloque. Sí, y la oposición ha demostrado en los últimos meses que un sector vota acá, el otro acuyá y el otro se abstiene. Oye, con ese argumento, lo que te quiero decir es que... La oposición tendría... El 53% de las bancas y la derecha el 47%. Ese es, si tú distribuyes los asientos. Esa sería la mitad de la eventual convención mixta. Pero con los camaradas de C, hemos estado en hartos acuerdos, con algunos de los correligionarios, ex-correligionarios a estas alturas radicales también, llegamos a hartos acuerdos. ¿Cómo lo podemos hacer? El problema lo tenemos con Pancho Vidal, ¿o no? No, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y esto se me ha hecho la pregunta bien en serio. Pasando más allá de todos los temores que tienen de distintos sectores, supongamos que ganara, eventualmente ganara la prueba, ¿ya? Independiente si gana la mixta o la otra, pero ¿cómo podríamos asegurarnos o dar vueltas a este ambiente tan tóxico que tenemos ahora? Porque hay montones de personas que son un tremendo aporte y lo harían increíble. Y en el fondo, si ellos estuvieran, gente que yo respeto de todos, porque saben mucho, o porque son expertos en un tema, o porque son moderados, o porque tienen una trayectoria destacable, que quieran participar y no digan, ah, no, yo he estado estudiando, y nadie quiera al final... Nosotros tenemos harta gente interesada en participar, y gente bien destacada. Lo que no puedo hacer hoy día es hacer campaña para buscar personas, porque los que están por el rechazo me dirían con razón, ya estás dando por sentado que se perdió. Aunque yo creo al revés, yo creo que sería prepararse para, pero bueno, yo no... Renovación acordó entre paréntesis, dicho de paso, cuadrarse con la convención constitucional mixta. Mixta, sí. Y por lo tanto, vamos a trabajar para que esa opción gane. Eso lo vamos a hacer institucionalmente. Si alguien no está de acuerdo... Bueno, de hecho, Osandor no está de acuerdo. No va a ser sancionado. Lo que pasa con la UDI también, donde Joaquín tampoco está de acuerdo, él está por la 100% electa y del partido no lo va a sancionar. Pero vamos a trabajar por la mixta. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que empezar a bajar los decibeles en el debate primero. De todos modos, o sea, puede ser una persona sensata, razonable, inteligente, buena... No sé qué hay que argumentar. No gritar ni descalificar. ¿Qué voy a andar metiendo en esta cuestión para que me funen, me peguen, me critiquen? No, porque la funa... No quiero que eso sea un desincentivo. Hay que convencerlos de lo contrario. Primero, que vale la pena el sacrificio, aun que fuera tortuoso el ejercicio de la constituyente. Sí, porque es Chile por los próximos 40 o 50 años. Ni más ni menos. Y primera vez que en 200 años de historia republicana... Se va a hacer lo que se va a hacer. Chile va a poder, si es que gane la prueba, Chile podría redactar una constitución en democracia y por personas electas por la ciudadanía. Nunca en Chile se ha dado eso. Nunca. Solo un paréntesis para que me guste. Sí, me guste. Lo más cercano a lo que vamos a... Lo más cercano es la constitución del 25, pero no hubo asamblea constituyente. El presidente Alessandri nombró a dedo, pero con algo que la gente no sabe en general. Pero eso no tiene nada de parecido, entonces. Nada, no. No, es que hubo plebiscito. Hubo plebiscito. Sí, ratificatorio. Pero el plebiscito, además, ganó la abstención al voto afirmativo, porque radicales, conservadores y comunistas, cáchanse, ciudadanos, la alianza, radicales, conservadores y comunistas llamaron a no votar. Y por eso que era voto obligatorio. Del universo, que era como 300.000 nomás, votó solo el 47%. No votaban las mujeres, dicho sea. Nada más no votaban las mujeres. Y del 47% que votó, Alessandri y su constitución sacó el 94%. Pero hay algo que la gente no sabe, ciudadano auditor. Cuando los nominados por Arturo Alessandri, en la moneda, última reunión, dijeron que no estaban de acuerdo con la nueva constitución porque era presidencialista, el comandante y jefe del ejército, en ese entonces denominado inspector general, general Navarrete, pescó el micrófono y les dijo, el ejército está de acuerdo con el presidente. Ustedes dirán o sabrán lo que tienen que hacer. Hasta ahí llegó la discusión. Un aporte de la historia. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más, por supuesto. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Un aporte de la historia. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Por los Opuestos. Le hablaba Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal y Mario Desbordes. Para cerrar el tema anterior, ¿cómo quedaron las cosas en el oficialismo, Mario? Que yo sepa bien, yo no he peleado con nadie. Pero se están dando duro. No, no están. Algunos están enojados. Bueno, la segunda diría que Ciudadanos de Erick y Montarena es el único diario que hay en Santiago en la tarde. Recordar años anteriores, te acuerdas que, bueno, Álvaro no había nacido, tú tampoco. Mire lo que es el pluralismo. En la ciudad de Santiago, hasta el 73, el transeúnte... En la tarde tenía los vespertinos. Los vespertinos, que eran dos. Sí. Las noticias de última hora, que eran del Partido Socialista, y la segunda que conocemos hoy día. Bueno, pero en la segunda, ¿qué es lo que queda? Tanto la portada, y además viene un top secret donde el senador Alamán se enojó, no votó, dice la noticia, tiró los papeles sobre su escritorio, sobre Biches, y se mandó a cambiar. ¿Es efectivo eso? No votó. Yo habría que preguntarle a él por qué tenía otra cosa, no lo sé. Pero no votó, no, en serio. Y respecto de la coalición, la presidenta de la U hizo unas declaraciones muy duras en la mañana, pero yo no le voy a contestar. Yo entiendo que ella necesita polarizar el ambiente, porque está en una situación compleja por su ala derecha. Pero yo creo que este no es el minuto de polarizar, no es el minuto de las peleas. Oye, a propósito de situación compleja de su ala derecha, me prendiste una luz. En la encuesta Criterio de Día, la pregunta espontánea de quién quiere decir que sea presidente, Lavín, 15, nuestro panelista, José Antonio Kass, 10. Pero ha estado parejo en eso. Sí, pero... ¿Y después? París 7, Beatriz Sánchez 7, Jadwe 6. Y no te preocupes porque si tú piensas a sumar... Lo sumé. No es nada sumable, pero claramente si uno tiene a 15, a Lavín... La derecha, si yo sumo a Lavín, José Antonio Kass, también aparece Felipe Kass, me suma 28. Y toda la oposición suma 26. Incluyendo... No, pero ahí está, no, claro, espera. No sumo a París, ¿eh? No, pero tampoco... No, no, está empezando una segunda vuelta para hacerlo fácil. Pero lo concreto... Falta tanto. Falta en dos años. Porque además las encuestas te dan una cosa, una encuesta dice una cosa, la otra dice la otra. Ya, pero yo no estoy pensando ni siquiera en la elección. Estoy pensando en que hoy en día, en este escenario, en que hay tanto descontento con el gobierno, ¿cómo se entiende que las dos figuras que por lejos están mejor rankeadas que todas las demás, sean cercanas al oficialismo o de derecha por lo menos? Sí, lo que sucede es que hay como 40, 45% de gente que no responde. Entonces ahí tienes el voto... Ahora, lo paradojado es lo de Lavín. Pero yo no digo... ¿Cómo es Lavín que va a votar completamente contrario a lo que dice su partido de la derecha en general? Ya, pero te lo pregunto de otra forma. ¿Cómo se explica que no haya nadie de oposición que esté bien evaluado? Ah, porque somos un desastre, pues. No hay liderazgo en la oposición. Hay liderazgos parciales. Pero es evidente. ¿Cómo no va a haber uno que salga y que esté llevando...? Pero fíjate lo que pasa mirado así, sin picantería. La foto de hoy día, tú tienes un liderazgo indudable en Lavín, en una derecha amplia, menos conservadora si tú quieres. Tienes un liderazgo, pero fuerte, en un nicho duro, casi, José Antonio. Tienes unas cositas pequeñas, la derecha liberal, que sería Felipe, casi. Algo, por ahí, dos puntos, os andó con, podríamos llamar, derecha social. Tienes, así como José Antonio es duro con su nicho, tienes un nicho creciente de Jaude, pero nicho. Fíjate que en esta encuesta tiene la ventaja que en la columna viene el... Déjame, desde enero, Jaude empezó con dos, y hoy día está con seis. Yo creo que de todas las encuestas, lo único que uno puede concluir es que el único que está realmente bien posicionado es Joaquín Lávez. Exactamente. Porque es como incombustible. En todas las encuestas, porque el único en el que coinciden todas las encuestas. No, y ojo, que el nivel de rechazo es bastante bajo. Es menor que el que lo aprueba, para empezar. Porque hay otros que tienen algún nivel de aprobación y el rechazo es gigante, gigante. O sea, su espacio para crecer es muy limitado. Exacto. Y conocimiento, además hay otra variable. Sí, pero por eso insisto, me parecería ridículo adelantar la elección presidencial, pero sí me llama la atención que no haya nadie de tu sector que haya sido capaz de imponer un liderazgo, de levantarse, o de ganar... En la Academia aprovechen dos PPD. Sí, pero atrás. Que es Heraldo y... No, no, no. Y también aparecimos dos, pero es un terráneo. No, en la Academia está... ¿Heraldo y yo? Heraldo y Pablo... Bueno, depende. En la pregunta cerrada y en la pregunta abierta están los dos. Sí. Y en la hoy día también. Lo que pasa es que yo no me hago película, por nada. O sea, hoy día los únicos dos candidatos de la ex-concertación que aparecemos en esa encuesta de respuesta espontánea es Heraldo Muñoz y yo, pero con un 2%. Sí, pero es que contigo yo diría una excepción, en el sentido que tú, si bien eres vicepresidente del partido, tú no tienes un rol activo, quizá, como lo tiene el presidente del partido. No, se me conoce más por otras cosas. Sí, pero más allá de eso, lo que te quiero decir es que no aparece Insulsa, por ejemplo. No aparece Máximo Pacheco. El Izalde, presidente de la sociedad. No aparece El Izalde. No parece el presidente del partido radical, Carlitos Maldonado. No parece la Jimena Rincón. No, para nada. No parece Buen Chumilla. En los nombres que estoy dando, hay gente que explícitamente ha dicho que quiere ser candidato, como la Jimena Rincón. Entonces, evidentemente, la oposición, que es bien dividida, la oposición comunista tiene claramente un nombre instalado, Jaube. La oposición frente a Amplio... Que no es el nombre del partido. No, que no es el nombre del partido. Pequeño detalle. Pero yo creo que Jaube, lamentablemente, para él quizá, tiene un techo. Está bien. Y nunca lo imagino teniendo un porcentaje muy, muy alto más allá de sus límites. Seguramente los comunistas formalmente han dicho, formalmente, que van a llevar un candidato de primera vuelta. Ahora, yo no me voy a meter con el Partido Comunista a quién designan. Pero claramente... ¿No va a estar en tu coalición a esa altura? Yo creo que no. ¿Difícil? No, difícil. Pero si nosotros miramos... Segunda vuelta, sí. Si miramos todas las elecciones para atrás, ¿cuánto saca el Partido Comunista? ¿El 5%? Totalmente el 4%, el 5%. 4%, 5%. ¿Y sabes qué quiero aprovechar de decirle a nuestros auditores? Yo creo que eso también va a verse reflejado, si es que gane la prueba, en las convenciones. Exactamente. Entonces, cuando a ti te dicen, oye, es que esto es probablemente un salto al vacío porque le vas a entregar a la izquierda dura a la constituyente, eso significaría que nos van a arrasar en la elección. Auditores de centro-derecha que me están escuchando, de derecha, no nos van a arrasar. Eso nunca ha pasado. Si es que gane el apruebo. Si gane el rechazo, hasta ahí llegó la conversación. Si gane el apruebo, no nos van a arrasar. Dependemos de nosotros, de ustedes, de la gente que está en sus casas. Yo no veo ni una posibilidad a que la convención constituyente sea muy distinta a la última elección parlamentaria. Y quizás mejor, incluso para nosotros, porque el resultado presidencial nuestro fue mucho mejor que en la parlamentaria. 55 versus 38. Claro, entonces, yo no creo en estos vaticinios de que, mire, va a estar la izquierda ultra representada. Y por último, si así fuera, hay una cuestión re simple, Bárbara, si me van a arrasar el 25 de octubre de este año, significa que igual me arrasarían en el próximo año en la parlamentaria. Y en los alcaldes, y en los gobernadores, y en la presidencial. No va a ser así. Bueno, pero lo concreto es que falta mucho todavía. Pero ahora, para insistir, en la foto de hoy día, en la oposición no hay ningún liderazgo de aceptación ciudadana que se expresa en la pregunta espontánea, otra cosa es que la pregunta con lista, que no sea la DIN y José Entelor. Ahora, a mí me preocupa esto, e insisto, no pensando en la elección presidencial, ni siquiera la vamos a discutir ahora, me preocupa. Pero, a ver, Artista, ¿poco está tan peor? No, 6 puntos, 7. Sí, espontáneo es mucho. Ya, pero menos que París y... Eso está bien. No, no, está casi empatado con París. No, pero eso, pero igual es... Y París dice que no es candidato, pero está gastando plata en las redes sociales, y eso no es gratis. No es algo que se esté haciendo sin recursos, entiendo yo. Bueno, pero para tomar el punto, a mí lo que me preocupa de esto no es pensando en la elección presidencial, es pensando en que necesitamos liderazgos fuertes más que nunca para poder encauzar esta crisis. Sí, claro. Y que no estén, o que nadie esté, de alguna manera, siendo valorado por la gente preocupante en ese sector, como pensando... Lo que pasa es que depende de la pregunta, porque aquí la pregunta es... Para presidente. Si usted dependiera, ¿quién le gustaría que fuera presidente? Esa es la pregunta más dura que hay. Ya está, altura, definición. Claro, y además tiene que ver mucho con la memoria, del nombre. El nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento. Entonces, la pregunta atingente es cuando tú presentas una lista de nombre. Claro. Porque ahí la gente no va a la memoria larga, sino que a la memoria corta. Ahí está, la vista. O te apunta con el dedo para bien o arrisca la nariz. Exactamente. Ahora, yo creo que la mayoría de la gente hoy día está lejos de estar pensando en una presidencial. No, lejos. Hay que avanzar en reformas. 50 o 60% no se pronuncia sobre eventual futuro presidente o presidenta de Chile. Tenemos que hacer reformas y eso es lo que la gente nos está encargando. Sí. Bueno, hablando de reformas, finalmente el gobierno le puso un pequeño freno a la reforma de pensiones. Pero por un mes nomás. Hemos estado conversando con la oposición. Yo ayer me reuní con Convergencia Progresista. Ya. Con los presidentes de los partidos radicales, socialistas y BPD. Comenzamos varias cosas. Cuando nos fuimos de vacaciones, me sacaron la mugre, ¿no es cierto? Porque me junté con la oposición a una reunión. Yo no estoy negociando nada específico. Pero sí estamos conversando para generar las condiciones para que nos pongamos a trabajar reformas. Y en una de esas, un gran pacto social. Y yo, cuando me dicen, oiga, ¿pero qué está haciendo? Un gran pacto social. Como lo han hecho países civilizados, como Irlanda, porque era el peor país de la Unión Europea. Y está como ahí, ¿no? Hoy día, miren lo que pasa con Irlanda, pese al bajón que tuvo en la crisis de Grecia. En El Conquistador, estamos escuchando Polos Opuestos. Eglo Iluminación, es más de 50 años de trayectoria. Tecnología 100% LED en todos los productos. La fábrica de iluminación austriaca, número uno en Europa y la única marca que le entrega hasta cinco años de garantía en sus productos. Visite su sala de ventas en Santiago, Iquique, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Concepción y Temuco. Mencionando Eglo, El Conquistador, reciba 20% de descuento en su compra. Eglo. También le recomendamos que purifique el agua de su industria o su empresa, su casa. Con Texpro, líderes en los principales rubros productores del país. Amplia gama de productos químicos industriales, certificación ISO 9001, están asociados al CITUC, tienen productos con registro sanitario ISP y todo el equipamiento y profesionales técnicamente capacitados para un uso eficiente de los productos. Texpro, líderes en calidad y servicio. Llámenos al 223-849-1000 o visítelos en texpro.cl. Lo invitamos a que disfrute. Este es nuestro tono de placer. Qué cosa más buena. Aquí hay 35 grados Santiago, ciudadano de Osorno, de Valdivia, de los ríos, de los lagos, de Aysenco, Yaique, Montarena. Hotel Antumeral de Pucón, simplemente una experiencia. 25 grados. ¿Cómo te verías con esta temperatura? Bueno, allá no es tanto calor, pero con aire puro, sonido del agua, los pajaritos, vista del lago. Me llamó el presidente comunal de Panguipuya, pero después me acordé. Mándale, muchas gracias. Para invitarme a una charla. Ya pues, ahí está. Quédate en el Antumalal. Quédate en el Antumalal. Quédate en el Antumalal. Simplemente una experiencia, informaciones y reservas en antumalal.com Ya, estábamos comentando hasta hace algunos segundos antes de este pequeño paréntesis lo que se viene con la reforma y estas conversaciones paralelas que empiezan a dar ruta. Porque cambió el gobierno, cambió la discusión inmediata, que son tres o cuatro días por cámara y por urgencia, la de 30 días, ¿cómo se llama? Suburgencia. Sí, aquí tenemos tres opciones. La que plantea mi colega, presidente de la UDI, que es que se vote al tiro y que si se rechaza se apruega nomás. No negocian nada. Ya. ¿Y cuál es la idea de eso? Si es que se rechaza se gana sin reforma. Ella dice en una entrevista en el diario La Tercera PM ahora que ella prefiere que se rechacen o que se vote al tiro que se rechacen y que la oposición se haga responsable. Una cosa así que también lo ha planteado en las reuniones y que es una opción legítima que yo no comparto. No, porque no habría reajuste para los pensionados. Claro, porque algunos entienden que eso significaría un golpe a los pensionados del que tiene que hacerse responsable la oposición que no por el proyecto. Pero es el efecto Villar, el que sufre, el jubilado. Pancho, la segunda opción. Decirle todo que bueno a la oposición. Y yo no estoy de acuerdo porque creo que se nos puso maximalista sobre todo el Partido Socialista. El proyecto de la Presidenta Bachelet hablaba de muchas cosas y era menos de lo que está planteando el Presidente Villera y bastante menos en otros puntos. Mucho menos. Mucho menos. Y por lo tanto encontrar insuficiente este hoy día yo entiendo que las cosas cambiaron, que el estallido social, etcétera. Pero no tanto como para que este proyecto sea malo cuando el mismo que lo firmó que lo diga el mismo que lo firmó hace dos años me parece que es irracional. Y la gente en todas las encuestas le preguntan y todos quieren que el 6% se vaya a la cuenta individual. ¿Cómo se entendería que dijeras el todo lo contrario? El 6% la pregunta tiene una respuesta natural. Es como si le dijera ¿Quieres pagar impuestos? ¿Quieres pagar impuestos? Que los pague el del lado. Sí, pero si tú me dices que uno no puede hacerle caso en eso, ya, y por eso el gobierno está proponiendo 3 y 3, pero pasarnos al otro extremo es sanar. Yo soy partidario del 3 y 3. Por lo tanto tiene la tercera opción que es buscar acuerdos en un punto intermedio sin rajarse haciendo concesiones que tampoco el fisco puede pagar un día. ¿Cuál es el margen de esa negociación? Considerando que lo que ya lo que lo a ver. ¿Hay espacio para ceder más? Heraldo está planteando por ejemplo que hay ciertas cosas que están en este proyecto dentro de la ley de presupuesto que él dice yo quiero que sean permanentes. ¿Como por ejemplo? Algunos que él dice los interpreta como bonos el gobierno me dice no, no son bonos son derechos adquiridos pero estamos en una discusión de redacción más que nada. Luego el fisco le va a hacer un préstamo al Pilar Solidario Intergeneracional por 650 millones de dólares mil y tanto porque son dos años. Ah, sí. Entonces te dice el gobierno esto se recupera primero dijo en 10 años se negoció con la ADC y quedó a 20 años. La oposición dice no, esto no se va a recuperar y si tú dices que no contablemente tienes que hacerla rebajar esos recursos del presupuesto porque están las puestas por cobrar como dicen los contados. Entonces el presidente dice si yo lo pongo así aumento el déficit y por lo tanto es un problema desde las cuentas fiscales, etcétera, etcétera. Pero eso también es conversable y lo otro que yo creo que hay que asumir no hoy día es que en adelante va a tener que ser el fisco el que vaya poniendo recursos y decirlo ahora con todas sus letras en este pilar solidario intergeneracional que es lo que hacen los países desarrollados manteniendo la capitalización individual que a mí me parece que es un elemento que yo por lo menos no estoy dispuesto a transar. Yo ojalá hubiéramos llegado a que el 6% completo fuera para el trabajador y que fuera un esfuerzo fiscal o sea con el impuesto Pero ahí no habría reajuste No, no, sí con el impuesto fiscal con el impuesto Sí, porque yo creo que esa es la fórmula Lo que pasa es que en el cuadro actual la única forma que el 6% vaya a cada trabajador y tú además hagas reajuste como está contemplado en el proyecto este minuto que es del orden del 20% de reajuste Es que esa plata que se va a poner la ponga el Estado y se ponga de manera periódica en adelante Bueno Sí, eso voy A ver No tenía alternativa ¿Qué te dicen los técnicos de mi lado por lo menos? Eso es lo que va a tener que pasar después porque esta plata se va a acabar en 7, 8, 10 años ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vas a... ¿A redajar la pensión? No puedes No puedes Ahora yo estuve con el número 1 de la conra de Náuer a nivel mundial a la hora de enero y me decía Mire Mario esto es lo que la derecha promueve en Europa capitalización individual y en la otra partecita la ponemos todos Con impuestos generales Ahora la ministra me dijo unos días una cosa que es muy cierta que por lo menos puede tener efectos complicados respecto a esa propuesta de que el 6% se vaya a la solidaridad y es que eso en la práctica sería un desincentivo a que la gente cotice y se ponga o que sea por el mínimo si al final va a tener que hacer Si va a tener que hacer eso Por eso yo creo que si me dependiera yo votaría se ha ganado mucho después del 18 de octubre perdonen la lata ciudadano antes del 18 de octubre el proyecto del gobierno era 4 puntos de aporte patronal hoy día son 6 un tercio más de esos 4 puntos toda la cuenta individual hoy día son 6 dividido 3 y 3 pero además hay unos aportes fiscales importantes obvio hay garantías ninguna jubilación va a ser menos del salario mínimo en el caso de los que tengan densidad mínima de cierta cantidad de años ninguna ninguna pensión aún no teniendo cierto la densidad mínima va a bajar de la línea de la pobreza y hay ciertos principios que se discutían y se pedían que el presidente Piñera y nuestro gobierno incorporó en el proyecto entonces yo me iría por la tercera fórmula que es conversar con la oposición razonable que me diga mire Mario estas son y conversar con el presidente no yo digamos y llegar a un proyecto a aprobar este proyecto pero insisto el fisco no puede darse el lujo y tampoco de algunas cosas que nos están pidiendo porque no es esta la única urgencia tenemos a mi juicio el tratamiento estudiantil que es un tema que por una vez que yo creo que es urgente sacarlo que el CAE y todos los créditos está también el tema en salud el modernizar FONAS y transformarlo completamente hay una serie de gastos el pilar solidario etcétera entonces estos 30 días van a permitir conversar yo mentir insisto por esa fórmula veo al menos en la DC en el PPD buena disposición no es que no haya buena disposición en el PS pero se cerraron a los 6 puntos y ahí es donde se equivocan porque además es súper injusto pero la gente le da un poco rabia eso considerando que le dieron no sé 15 de 10 cosas que pedían y ahora quieren 20 y hay llegar casi un poco rabia hay un tipo que sabe mucho de esto que se llama Andras Utoff él tuvo un voto de 24 sabe mucho entonces influye mucho pero él no convenció a nadie si la comisión Bravo era uno de 24 de 24 y de esto nos alcanzamos a comentar que tenemos un cuarto caso cuarto caso de coronavirus mañana lo paso entonces sobre un error que cometió el ministro haciendo hoy día en una reunión de grandes empresarios que no se nos olvide mañana hasta mañana que tengas una muy buena tarde hasta mañana chao 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 ¡Gracias!